Y continuamos con más repercusiones de esta sesión inaugural, el turno de los legisladores. Para centrarnos en lo más importante, el bienestar de los fueguinos. En principio creo que era el discurso que estábamos esperando todos, un discurso que le da sentido a todo lo que se ha hecho durante estos dos años. Porque uno a veces ve las obras en formas individuales, pero no se entiende cuál es el sentido que ha tenido este gobierno desde que asumimos el año 2015 a la fecha y todavía nos resta la culminación del mandato. Yo creo que en un primer momento del discurso, me parece que todos esperamos que se dijera como gran valor que se ha conseguido en esta provincia, que es la pacificación. Con un gran esfuerzo de ordenar lo que es la administración pública, para que los servicios funcionen, para que el sistema previsional de los empleados públicos sea sustentable. Sin industria no hay futuro. Sin industria no hay trabajo. Un discurso intenso, donde la explicación de estos dos años está en el anexo del discurso. En términos generales es un discurso que me pareció bueno. Bueno, recalcó algunos temas esenciales que necesita la provincia, como la reforma política, que yo creo que es la tarea que tenemos que llevar por delante. Y después en algunas cosas uno puede compartir o no. La visión sobre el tema de la margen sur en Río Grande, que por ahí uno no comparte. Pero bueno, luego de algunas explicaciones, seguramente nosotros, como siempre lo dijimos, vamos a estar dispuestos a discutir, independientemente de la postura que tengamos. No nos vamos a rehusar a que este tema se trate en el recinto, que se traten las comisiones como corresponde, después la mayoría es la que decidirá. La ausencia de una correcta planificación e inversión en obra pública atentó contra la calidad de vida de todos los fueguinos. Estuvimos presentes en el discurso de una gobernadora que viene trabajando fuertemente en un plan de obras públicas que todos lo conocemos. La obra pública es uno de los ejes principales de este gobierno y esto la verdad que da solución de raíz a muchas familias de toda la Tierra del Fuego. Un discurso donde se hizo un recuento de lo que se viene haciendo y una decisión muy clara de continuar organizando esta provincia que la verdad nos hace bien a todos los fueguinos. Muy bien, ayer hablábamos de un curso, una capacitación que se está brindando aquí en nuestra casa. Tal cual estuvimos ahí charlando con los chicos, con el capacitador, con los sonidistas, vimos también la consola digital y todo lo que está significando este cambio y es por eso que tenemos invitados aquí. En realidad uno vino porque me extraña, yo sé que me extraña. Ese es otro tema. Estamos hablando de Claudio D'Amico, secretario de Junta de Satsay. ¿Cómo estás? ¿Me extrañas? No me hagas que no recuerde que estoy en el noticiero. Es serio, estamos en el noticiero. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, Claudio. Muy contentas, la verdad, de todo lo que está pasando porque ayer se veía, pero cuando uno lo ve en vivo que tocan un botoncito y se mueven todas las teclas, es entrar de golpe en el siglo XXIV. Sí, dentro de lo que tiene que ver con esto de la digitalización de los canales, bueno, hemos recibido esta consola que yo específicamente no te puedo decir cuál es porque no tengo ni idea, pero por eso el sindicato, a través del sindicato a nivel nacional y nosotros acá como sindicato de Tierra del Fuego, se ha comenzado desde hace un tiempo con esto de capacitar a la gente y bueno, en esto era como que los chicos se encontraron con un aparato, un equipamiento muy novedoso, que por ahí hay muchas cosas que se pueden hacer y no las sabíamos por ahí porque fue un cambio muy rotundo, se puede decir, de pasar de una consola de radio a tener esto. Exactamente. Así que necesitábamos a alguien que viniera y por ahí enseñara un poco o como dice él, aplicara sus conocimientos sobre los compañeros de trabajo, sobre los compañeros que en realidad somos todos los que pertenecemos al sindicato de televisión. Así que bueno, es por eso que tenemos acá a Manu esta semana. Exactamente, vamos a presentarlo porque lo mejor de todo es que nos enseñamos entre nosotros, porque Emanuel, por supuesto, es parte del side side, es capacitador y bueno, hoy nos visita y está muy bueno que entrega sus conocimientos. ¿Cómo estás, Manu? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal, cómo andamos? Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿y qué tal? Bien. Complicado, difícil, ¿qué tal los alumnos? Me importa mucho saber los alumnos. Como lo dije hoy, ya como que me siento en casa porque hace una semana, ya mañana se cumple una semana que estoy acá trabajando con los chicos, específicamente, como dijo Claudio, en la parte de sonido porque está la vista que el canal está encarando una profundización tecnológica y era necesario porque los cambios avanzan a pasos agigantados. Les tocó a los chicos de sonido primero, llegó el equipamiento de sonido, viene más en camino y bueno, yo vine como parte del equipo de capacitación del side side a nivel nacional, que esto ya viene hace un par de años encarado al mando de Hugo Medina, que fue quien encaró este proyecto de capacitar y salir a todo el país. El móvil estuvo acá en Ushuaia, bueno. Y aparte de la unidad móvil satelital, movernos nosotros por todo el país y llevar los conocimientos que por ahí adquirimos, los que tuvimos la oportunidad de estar en otros lugares y trabajar contra tecnología antes, simplemente eso, venir y transferir los conocimientos que yo tengo por ahí y compartirlo con compañeros míos de trabajo porque soy un trabajador más de televisión y trabajo todos los días y cuando no viajo estoy así arriba de un móvil trabajando o estoy en un canal. Bueno, eso está bueno, queremos, ¿de dónde estás? ¿De dónde venís exactamente? Yo soy entrerriano, vengo de Entre Ríos, hace ya más de tres años que estoy viviendo en Capital Federal por una cuestión que estoy integrando el equipo de capacitación del gremio y bueno, trabajando en la unidad móvil satelital también, así que para mí es un placer, un orgullo y me encanta transferir conocimientos y compartir con los compañeros, no solo yo me encontré con, vine a capacitar en sonido y me encontré compartiendo al final, charlando con camarógrafos, con directores y con todo porque esto es mi hábitat natural y yo estoy acostumbrado a esto y por ahí me sale de adentro el brindar conocimiento que por ahí lo pueden ayudar. Y por ahí, yo pensaba, perdón Emilia, no, pero pensaba en la gente que nos ve y nos escucha también y fundamentalmente en esta parte cuando hablamos de sonido, para que le puedas explicar fundamentalmente más allá que uno lo pueda llegar a detectar, ¿cuál sería el cambio real de lo analógico a lo digital? Claro, el cambio digital obviamente lleva un proceso muy importante, estamos en algo que es producción audiovisual, cuando el cambio completo esté hecho en lo audiovisual va a ser notorio. Lo que facilita este tipo de equipamiento es que dentro de un equipo con la tecnología que tiene, se reduce a la adquisición de mucho más equipo que antes cuando era la lógica, vos tenías que tener quizá una pieza llena de equipos para lograr lo que hoy lográs con una consola, que en este caso es la Q32, que es el tamaño de esta mesa. Y por eso, o sea, eso va facilitando la operatividad de la gente porque te permite programar muchas veces los trabajos y guardar las escenas que tienen los chicos durante toda su programación y les facilita mucho el trabajo. Así que Emma, más que nada quiero preguntarle a Claudio, ¿por qué van a venir más capacitaciones? Sí, ya está confirmada una capacitación en el área de producción, vamos a seguir con el tema de maquillaje para HD, como ya se arrancó también con el móvil satelital que estuvo hace un par de años acá y se va a seguir con esto de las capacitaciones. Lo que yo más quiero destacar en esto es sobre todo el compromiso de los chicos, de los compañeros de trabajo nuestros, los de acá del canal, que para mí es muy importante que Manuel me haya contado que está sorprendido por el profesionalismo de los chicos y por la preocupación de querer aprender, de tomar todo lo que él trajo. Han entrado en horarios, han hecho horas extras, digamos, sin cobrarlas porque se están capacitando, obviamente, que por ahí no pasaba antes y hoy pasa, así que para mí es muy importante que sobre todo el personal del canal esté comprometido también con este crecimiento que está teniendo el canal y que se está notando día a día. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos, a la gente, bueno, ya son las caras visibles, a veces, hasta nosotros nos estamos readaptando a cómo tenemos que hablar, cuál es la entonación que tenemos que usar, porque la consola es súper sensible y la verdad, estamos aprendiendo absolutamente todos y es porque somos un canal público y es para ustedes. Estas son las noticias internacionales. La ola de frío siberiano que azota Europa, contabilizan 50 muertos, el fenómeno climático ya tiene varios apodos, la bestia del este para los medios británicos, el oso de Siberia en Holanda, el cañón de nieve en Suecia, esta ola de frío ha causado al menos 48 muertos desde el viernes, la madrugada del miércoles, el mercurio cayó hasta 21 grados centígrados bajo cero en las regiones montañosas de Croacia y Bosnia y un 10% en los alrededores de Londres. Las temperaturas glaciales que se mantendrán este jueves han afectado sobre todo a luz sin techo, tres de ellos perecieron en Francia y en República Checa. Valle Leyes creó un parque marino, tiene el tamaño de Ecuador. Valle Leyes firmó la creación del Parque Nacional León Mar de Juan Fernández y el de la isla Diego Ramírez, Paso Drake en la austral región de Loas Magallanes. Junto a las áreas marinas costeras protegidas de múltiples, uso en el seno del Medio Entazgo en Tierra del Fuego, de Rapanui, en la isla de Pascua y en la localidad del Tortel. En total son 262.000 kilómetros cuadrados de parque marino y un área marina de múltiples usos de 24.000 kilómetros cuadrados. Irlanda del Norte conservaría acuerdos, aprobarán en borrador del Brexit. El presidente del Consejo Europeo dijo este jueves estar absolutamente seguro de que los 27 socios europeos del Reino Unido aceptarán el boceto de tratado para el Brexit, que irritó a Londres por sus disposiciones sobre Irlanda. En concreto, la provincia británica de Irlanda del Norte podría conservar unas normas conforme a las de la Unión Aduanera y el mercado único para estar en completa armonía con Irlanda, miembro de la Unión Europea, si no se encuentra otra solución. Muy bien, última pausa entonces aquí en TVP Noticias y regresamos con mucho más.